Para crear el circuito de coches, en primer lugar, vamos a eliminar el personaje que sale por defecto. Ahora marcamos el escenario y hacemos el dibujo del circuito. Vamos a hacer más grande la pantalla de dibujar y ahora aquí, utilizando el pincel, vamos a dibujar toda la carretera del circuito. La dibujamos con el pincel, dibujamos el borde de dentro, vigilamos que el ancho de la carretera sea suficiente para que pase el coche y con el bote de pintura pintamos toda la carretera. Y de un color diferente, pintamos el resto del dibujo. Ahora dibujaremos el coche, que es el elemento que hay de circular por dentro del circuito. Volvemos a abrir la pantalla grande y dibujamos el coche justo en el centro. Si no está justo en el centro, no se moverá correctamente. Podemos utilizar copiar y pegar para replicar alguna de las partes del objeto. Ahora lo haremos lo suficientemente pequeño como para que quepa dentro del circuito. Usando esta flechita de aquí arriba, lo empequeñecemos hasta que lo veamos suficientemente pequeño. Ahora vamos a realizar el programa. El primer programa le va a indicar cómo se va a mover. Para ello vamos a utilizar tres teclas. La flecha arriba, la flecha derecha y la flecha izquierda. Al pulsar la derecha le vamos a decir que gire a la derecha, al pulsar la izquierda que lo haga a la izquierda y la flecha de arriba le va a hacer moverse. Como ya veis, el coche ya se mueve por el circuito, pero el eje de rotación que tiene es un poco extraño. Esto es porque no hemos centrado suficientemente bien el coche justo en el centro de la pantalla. Lo vamos a mover y lo vamos a situar justo en medio. Ahora ya se nos mueve mejor. Vamos a realizar un segundo programa que va a hacer que si toca el color verde del fondo, vuelva al principio. En primer lugar vamos a situar el coche justo al inicio, para que obtenga las coordenadas de donde ha de empezar. Y creamos un programa que se ejecuta al pulsar la bandera verde. Y se va a estar repitiendo todo el tiempo con un por siempre y con un condicional de tipo si va a detectar si estamos tocando el color del fondo. Por siempre si estamos tocando el color y ahora marcamos este color y marcamos el fondo y le diremos que si esto pasa, si toca el color verde, queremos que se deslice al inicio del juego. Que es la posición donde ahora mismo estamos, la 12 menos 25. Así pues ahora, si empezamos a jugar, al tocar un trozo de color verde, vuelve al principio. Ahora vamos a añadir algún elemento en medio de la pista y haremos que al recogerlo desaparezca para más tarde hacer que pueda sumar puntos o que pueda perder velocidad. Vamos a dibujar ese otro elemento. Lo volvemos a hacer pequeño para que quepa dentro de la pista. Y le vamos a hacer dos programas. El primer programa le va a agregar una animación para hacerlo más divertido. Y el segundo programa va a hacer que detecte cuando es tocado por el coche. Así que volvemos a hacer la estructura del por siempre y el sí. Y le diremos que durante todo el tiempo, si toca el coche. Fijaos que el coche tiene nombre Sprite1, así que con el sensor tocando, elegimos el nombre Sprite1. Y haremos que si está tocando el coche, desaparezca. Si volvemos a empezar, ahora al tocar el objeto, lo que tendremos que hacer es que aparezca cuando empieza el programa. Bien, ya lo tenemos. Ahora podemos multiplicar las posibilidades del juego haciendo más de un jugador, haciendo un contador de puntos, creando más elementos. Adiós.